Mi realidad es estar muy pendiente de mis redes, leer a mis seguidores, estar de verdad muy consciente de qué es lo que me dicen, de cómo reciben mi música. Vivo en La Condesa, en la Ciudad de México, camino mucho por la ciudad, sí soy como una persona muy cercana a una vida muy común y corriente. Me gusta muy, como que no es esta cosa de decir, no, bueno, porque me está yendo bien y demás, entonces estoy por allá volando, como que me gusta llevar una vida muy simple, de la mano de mi esposo, por ejemplo. Dije, bueno, antes dije mi novio, ya somos esposos, y siempre me regaña, se te olvida que soy tu esposo, y yo, no, no es que se me olvide, sino que es que llevamos cuatro años y medio de novios, entonces se me olvida que ya estamos casados. Pero, 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 pero sí, como que todos esos aspectos realmente me gusta como llevarlos a mi música, ¿no? Como, y hablar siempre desde la, desde la sensibilidad.